¿Qué onda carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy amigos les traigo 8 jugos para sus teléfonos Android nuevecitos recién exprimidos. Ya saben que cada fin de semana les traigo los juegos nuevos y no por ser navidad vamos a fallar con este nuevo video. La verdad es que esta semana no salieron juegos tan conocidos pero si salieron algunos muy buenos. Y bueno aprovechando este video quiero hacer dos menciones importantes. La número 1 no he estado muy atento de los comentarios del canal ya que he estado subiendo videos de más, las fiestas navideñas y todo eso. Pero no se preocupen los corazones a todos los comentarios siguen activos y vamos a ponernos al día. Y la segunda cosa bastante importante hemos rebasado los 500 mil suscriptores muchas gracias a todos los que me ayudaron. Se logró la meta antes de terminar el año. Así que para celebrar este acontecimiento vamos a estar sorteando un papel higiénico. Así que si quieres participar solo deja tu like en el video. Y bueno amigos aprovechando feliz navidad a todos ahora si vamos con los jugos que como siempre van a estar aquí abajo en la descripción del video. Para que vayan por ellos y a darle que esto es mole de olla. Así que bueno amigos ayúdenme dejando un poderoso like. Suscríbanse al canal si son nuevos y quieren seguir viendo mi contenido. Subo videos los días martes, jueves y sábado. Compartan este video cracks ya saben que me ayudan muchísimo cuando comparten. Y ya por último no olviden dejar un comentario. Recuerden que en este canal todos los comentarios reciben corazón. Así que si quieres un corazón pues ya sabes escribe un comentario. Sin más amigos comencemos con el video. En el número 8 tenemos Forsaken Hospital. Un videojuego de 191 megabytes el cual no requiere conexión a internet. En este caso un videojuego bastante típico de terror en el cual nos encontramos en un hospital psiquiátrico o algo así por el estilo. Comenzamos con una pequeña cinemática donde nos mostrarán los enemigos. Entre ellos está un enfermero loco, una enfermera toda extraña e incluso aparecen unos fantasmas. Después de esto el enfermero nos captura y aquí es donde vamos a comenzar nuestra misión para tratar de escapar. Y como en cualquier videojuego de este tipo vamos a tener que andar consiguiendo llaves, algunas piezas, resolver acertijos. Y en este videojuego en particular vamos a poder recoger diferentes herramientas que nos servirán para algunas tareas. Como por ejemplo puedes recoger un martillo que te sirve para quitar las tablas de una puerta. Una barra gigante que te servirá para abrir las puertas que están bloqueadas. Pinzas para el suministro eléctrico y algunos fusibles. Lo que lo vuelve muy difícil es que solamente puedes llevar una de estas herramientas al mismo tiempo. Así que si por ejemplo dejaste una de las importantes tiradas al principio y ya andas muy lejos de este lugar y la requieres vas a tener que regresar todo el camino por esta herramienta. Y en el camino te vas a encontrar con el enfermero que te quiere atrapar que siempre trae una linterna. Así que si acaso te encuentras a oscuras puedes darte cuenta fácilmente que viene por su luz. Pero además en el camino también te puedes topar con algunos screamers y fantasmas y más o menos de eso va este videojuego. Con respecto a su calidad gráfica tiene buena calidad gráfica pero no llegamos a gráficos altos así que dejémoslo en gráficos medios. Y en cuanto a la jugabilidad muy sencilla joystick de movimiento, un botón para agacharte, un botón para encender la linterna y cuando puedas interactuar con algo te aparecerá un botón de una manita. Los controles responden más o menos bien pero lo que si está un poquito complicado es mover la cámara. Ahí como que la sensibilidad no está muy cómoda y te va a fallar un poco pero de ahí en más no vas a tener ningún problema. Así que recomendado si te gustan los videojuegos de terror este es el número 8. En el número 7 tenemos Troll Sheet Quest, un videojuego de tan solo 27 megabytes el cual no requiere conexión a internet. Y como el mismo título lo dice este videojuego es bastante troll. Te aparecerán escenas de películas como por ejemplo Star Wars, los cazafantasmas, el Titanic y algunas otras que incluso ni siquiera tienen nada que ver con películas. Tú tendrás que tocar encima de los personajes que aparecen en pantalla y si tocas el personaje incorrecto algo extraño puede suceder y pierdes el nivel. Así que tendrás que buscar el misterio, qué es lo que tienes que tocar o qué es lo que tienes que hacer según lo que esté sucediendo en la escena para poder pasar el nivel. Pero no te mortifiques mucho en encontrarle un lado lógico al videojuego o sentido. Es un juego troll, nada en este videojuego tiene sentido. Las respuestas son de lo más aleatorio que te puedes imaginar y esto es lo que lo hace difícil. Si acaso te encuentras atrapado en un nivel y no sabes qué hacer, puedes utilizar las pistas, únicamente tienes 5 y después de eso tendrás que ver anuncios si quieres más pistas. Y eso es lo único que tienes que hacer en este videojuego con respecto a su calidad gráfica. Son gráficos en 2D pero la calidad de los dibujos está muy buena, aunque eso sí tienen un toque bastante caricaturizado y como un estilo de dibujo muy locochón. Y en cuanto a la jugabilidad, pues prácticamente nula, simplemente tocas encima de los personajes, dejas presionado encima de alguno, haces algún arrastre o cualquier cosa que se te ocurra con el táctil. Y esto del videojuego, lo recomiendo más que nada como para que te eches unas risas, como videojuego casual, este es el número 7. En el número 6 tenemos Bárbores Tavern Wars, un videojuego de 269 megabytes, el cual sí requiere conexión a internet. Videojuego ambientado en la época medieval, más en concreto con los bárbaros, pero con una historia bastante interesante y de hecho nosotros no somos un guerrero. En lugar de eso, somos una persona que atiende una taberna, y este videojuego es de esos en los que tienes que atender clientes, llevarles su pedido, estar ganando dinero, comprar nuevos ítems y nuevas mejoras para tu taberna. Solamente que con la ambientación medieval, además que tiene historia, se encuentra en español. Y mientras vamos avanzando en los niveles, también iremos descubriendo un poco más de la historia de una persona que nos quiere sabotear la taberna, un héroe legendario retirado, y al parecer nosotros a pesar de que solo atendemos una taberna, también somos un héroe legendario. Pero todas estas cosas las tendremos que averiguar a medida que vamos avanzando en la historia y muchas cosas más. Lo divertido de este videojuego es que no solamente tienes que preparar las órdenes de los clientes, sino que también tenemos que limpiar las mesas, hacer las preparaciones de las comidas, volver a rellenar los suministros, recoger el dinero, guardarlo, o sea, en general tienes muchas cosas que hacer. Además, como ya te decía, todo esto complementado con la historia en español, que como que hace más contexto al videojuego y se siente más divertido. Y a grandes rasgos, pues de eso se trata el juego, vas avanzando, vas consiguiendo más mejoras, vas avanzando en la historia, y tu taberna va mejorando. Respecto a su calidad gráfica, tenemos unos gráficos en 2D de calidad media con muy buena resolución, la verdad es que se ve muy bonito el juego. Y en cuanto a la jugabilidad, simplemente por toques, únicamente tocas encima de lo que quieres seleccionar, al cliente que quieres atender, la cosa que quieres recoger, o cualquier cosa con la que quieras interactuar, y así es como funciona este videojuego. Me parece una muy buena opción si te gustan los videojuegos de atender clientes, y sobre todo porque tiene historia, así que ahí complementa por ambos lados. Además, lo que estás atendiendo es una taberna para que te sientas bien rudote siendo un bárbaro. En fin, este es el número 6. En el número 5 tenemos Burning Dead, un videojuego de 301 megabytes, el cual no requiere conexión a internet, cuenta con soporte nativo para Justin, pero lamentablemente es un videojuego de pago. Aunque puedes jugar la versión demo, que es esta que yo jugué, y tendrás disponible todo el primer capítulo para jugar. Comenzaremos este videojuego interpretando lo que parece ser un guardabosques. Se supone que este compa lleva muchos años cuidando el mismo bosque con ayuda de su exesposa que se encuentra en la torre de vigilancia. Pero una infección zombie acecha al mundo y estos zombies han comenzado a llegar al bosque. Tu pequeña hija que siempre los acompañaba al bosque se encuentra refugiada en un pequeño búnker, pero como tú estabas algo lejos, ahora tendrás que correr hasta llegar a tu hija. En el camino pues obviamente te vas a ir encontrando con un montón de zombies, algunos caminos peligrosos, algunos refugios donde vas a encontrar más suministros, y de esta manera pues tendrás que llegar a rescatar a tu hija y a tu exesposa. Por suerte tu exesposa se encuentra en la torre de vigilancia, por lo tanto te está guiando por medio del radio. Y lo mejor de todo es que se encuentra completito en español, así que puedes entender perfecto la historia, lo que van contando los personajes, las indicaciones que te van dando y todo eso. Disponemos de 7 capítulos para la campaña y cada capítulo tiene más o menos como 10 niveles, salvo el primer capítulo que es el único que tenemos gratis que solo tiene 5 niveles gratis. Y de eso es de lo que se trata este videojuego, con respecto a su calidad gráfica tenemos gráficos altos, la verdad es que se ven muy bien. Pero estos gráficos se deben a que en realidad nosotros no nos podemos mover libremente por el escenario, el personaje se mueve totalmente automático y tú lo único que haces es disparar a los zombies, intercambiar las armas y recargar. Hasta parece más que nada como un video interactivo. Y en cuanto a la jugabilidad, de las cosas que tú tienes que controlar es intercambiar las armas, seleccionar el zombie al que quieres atacar, disparar, recargar y arrojar las bombas. Si lo juegas con Justin puedes controlar absolutamente todo sin ninguna clase de problema, como un videojuego de consola, incluso los menús. Y si lo juegas con el táctil está un poquito más complicado porque del lado izquierdo tocas en pantalla para seleccionar a los zombies, del lado derecho tocas para disparar, si arrastras con dos dedos hacia abajo recargas el arma. Hay un botón para intercambiar las armas y uno para las granadas, entonces está un poquito más complicado, pero fuera de eso funciona bien. Sin duda alguna el videojuego da el gatazo como de que está bien perronzote, pero la verdad la jugabilidad es casi mínima. Aún así lo recomiendo porque tiene buena historia en español, puede haber alguien a quien le interese y pues en fin, aquí está, este es el número 5. En el número 4 tenemos El Dorado, un videojuego de 124 MB, el cual sí requiere conexión a internet. En este caso es un videojuego tipo shooter en el cual tenemos dos modalidades de juego, la primera sería el modo multijugador con amigos y la segunda sería un modo supervivencia contra hordas de enemigos. Para esta modalidad que es contra las hordas de enemigos, en cada nivel al que entremos vamos a tener 4 hordas, donde la última horda siempre será contra un jefe final, pero las otras contra muchos enemigos. Para estos niveles hay como 3 mapas diferentes, uno en la ciudad, en el bosque, desierto y creo que otro que no recuerdo cuál es. Puedes elegir el mapa, puedes elegir la dificultad y lo que también puedes elegir es si quieres entrar a esta partida en solo o si quieres entrar en equipo con otras personas del mundo. Si entras tú solo pues está un poquito más difícil porque tú te tienes que fletar a toda la horda y si entras con otras personas pues está más chido porque se van a ayudar entre todos. Obviamente si eliges jugar con otras personas incrementa un poquito la dificultad para que no se pierda tanto y se sienta perrón. Pero eso sí, no puedes jugar con amigos, simplemente pones jugar con otras personas y te va a vincular con personas aleatorias. Aquí no entraría el modo multijugador con amigos, donde si va a entrar el modo multijugador con amigos es literal en el modo multijugador, que acá solamente tenemos un modo todos contra todos y un modo batalla por equipo. Aquí no vas a enfrentar a NPCs simplemente a otras personas, pero lo bueno es que puedes crear tus salas privadas para que juegues exclusivamente con amigos. Con todo el dinero que ganes en las partidas vas a poder estar desbloqueando nuevas armas y también nuevos personajes. Armas en total son como unas 20 diferentes y personajes serán como unos 15 diferentes y la verdad están bastante interesantes. Y lo que está muy chido de desbloquear armas en este videojuego es que las puedes utilizar todas en el campo de batalla, o sea no estás limitado a llevarte solamente una, sino que puedes llevar todas las que quieras, tanto de distancia como de cuerpo a cuerpo. Y otra cosa que me olvidaba agregar es que en las partidas te vas a poder encontrar con algunos potenciadores, como bombas, misiles, escudos, potis y alguna que otra. Y eso es todo de este videojuego, es un shooter bastante divertido con respecto a su calidad gráfica. Aquí el estilo gráfico que tiene está medio piratilla y lo dejamos en gráficos medios que no tienen ni efectos especiales buenos ni buena resolución. Simplemente se ve como un videojuego normal, pero créeme que aquí los gráficos salen sobrando, el videojuego como tal está bien divertido. Y en cuanto a la jugabilidad, es un videojuego a doble joystick, uno de movimiento y uno para disparar a apuntar al mismo tiempo. Y en la parte inferior vas a tener los potenciadores que te decía que puedes encontrar. Y eso es todo de este videojuego, gráficamente hablando no es muy bueno, pero en cuanto a diversión, excelente y además se puede jugar con amigos o contra amigos, así que muy buena opción, este es el número 4. En el número 3 tenemos Mimicry, un videojuego de 108 megabytes, el cual sí requiere conexión a internet, además cuenta con soporte nativo para Justin. Haz de cuenta que este videojuego es como Among Us pero llevado a otro nivel, la ambientación como ya lo estás viendo pues es más realista y de hecho es más tenebrosa. Pero la premisa es más o menos la misma, te encuentras en algo que parece ser una base militar, entran a jugar 9 players, de los cuales uno estará infectado y es el que tiene que eliminar a los otros jugadores. Para que los otros jugadores puedan ganar, tendrán que hacer algunas misiones y al completar todas sus misiones, derrotan al impostor, que este impostor pues también podrá estar saboteando la base. Como por ejemplo apagando la calefacción y si no arreglan la calefacción los jugadores pues todos se congelan y pierden. Hasta este punto todo suena muy Among Us pero aquí van algunas de las diferencias principales. La primera diferencia es que el impostor además de andar camuflajeado, cada que elimina a uno de los jugadores podrá convertirse en ese jugador y así engañar a los demás. Otra cosa es que también se puede convertir en monstruo, dar arañazos que son muchísimo más dañinos que cualquier arma y pues de esta manera es más destructivo pero también se delata más fácilmente. Además cuando estés en modo monstruo y golpees a alguno de los supervivientes le darás un pequeño bonus de velocidad para que pueda escapar de ti. Otra manera de eliminar a todos los jugadores es utilizando armas ya que en toda la base te vas a encontrar muchas municiones, diferentes tipos de armas e incluso algunas potis y otras cosas que te puedan servir. Así que ni siquiera te tienes que convertir en monstruo, literalmente los puedes eliminar con las armas que hay en el juego. Y si eres un sobreviviente y quieres eliminar al monstruo primero lo tienes que noquear con las armas y después forzosamente lo tienes que eliminar con un lanzallamas. Mientras está noqueado se quedará ahí un buen ratillo y si tienes un lanzallamas ya lo hiciste porque lo eliminas y de esa manera ganas la partida. Así que como te das cuenta tiene muchísimas más mecánicas diferentes que lo hacen muy entretenido. Además por si fuera poco el videojuego incorpora chat de voz y de hecho hay una sección en el mapa que digamos es como el centro de cámaras donde puedes hablar por el micrófono y de esta manera todos en el juego te van a escuchar, todos en la base. Y también cuando estés cerca de algún otro jugador puedes hablar con él, si se aleja de ti dejará de escucharte como en la vida real. Y obviamente pues cuando estén en las discusiones pueden utilizar el chat de voz que ya integra el videojuego. Así que en general es un excelente videojuego con muchas variables. Con todo el dinero que ganas en las partidas vas a poder comprar algunos customizables para tu personaje como sombreritos y ropa. Y por cierto al principio puedes editar un poco a tu personaje para darle tu toque. Y eso es todo del juego, es como un Among Us pero un poquito más siniestro con respecto a su calidad gráfica. Tiene gráficos medios, no se ve feo pero tampoco se ve perrón, ni guapo que guste ni feo que asuste así que está normalón. Y en cuanto a su jugabilidad tenemos un joystick de movimiento, controlamos la cámara del lado derecho, un botón para agacharte, un botón para utilizar el micrófono, tu inventario en la parte inferior y es todo funciona de maravilla. Y si lo juegas con Justin únicamente puedes controlar el movimiento del personaje y el control de la cámara, todo lo demás depende del touch. Y eso es todo de este videojuego, sin duda alguna me parece una excelente opción. Si te gustaba Among Us créeme que este te va a encantar, así que recomendadísimo al 100%, este es el número 3. En el número 2 tenemos Quest Hunter, un videojuego de 531 MB, el cual no requiere conexión a internet, además cuenta con soporte nativo para Justin. Mi videojuego favorito del top, un videojuego como tipo rol y al mismo tiempo supervivencia, en el cual disponemos de dos modalidades de juego. Una sería en solo y una sería campaña cooperativa. Pero lo bueno de este videojuego es que literalmente es cooperativo, o sea vas a estar avanzando las misiones de la campaña junto a un amigo. Puedes crear una sala y aquí pueden entrar tus amigos y todos van a estarte ayudando a hacer tus misiones de la campaña y avanzar. Además este no es un videojuego de supervivencia como los típicos, en los cual simplemente andas por el mundo, recoges materiales, sobrevives y ya. En este caso incluso tenemos historia, aunque lo malo es que se encuentra en inglés de momento. Pero comienza bastante interesante, nos encontramos volando en nuestro barco volador, cuando de repente el sol desaparece. Nos quedamos en total oscuridad, por lo tanto colapsamos nuestro barco y terminamos varados en medio de la nada y aquí es donde va a comenzar nuestra aventura. Tendremos que empezar a sobrevivir recolectando algunos materiales, avanzando por el mapita, pero el mapa está lleno de enemigos así que pues los vamos a tener que estar eliminando. Y en el camino pues nos vamos a ir encontrando algunos NPCs con los cuales podemos hablar, podemos tener múltiples respuestas y según lo que respondemos pues avanza la historia y esto está muy interesante. Por ejemplo el primer compa con el que nos topamos es algo así como un maguito y la hélice de nuestro barco colapsó su casa y se la destruimos totalmente, así que tenemos que ayudarle a restaurar su casita. Pero pues obviamente en el camino nosotros también vamos a estar consiguiendo nuevos materiales, herramientas y todo eso. Puedes farmear para recoger algunos materiales básicos y craftear nuevas herramientas o conseguir comida, pero también puedes hacer misiones y en estas misiones consigues más cosas. Además te vas a encontrar algunos mercaderes con los cuales directamente puedes comprar, enemigos que te darán recompensas, incluso está algo curioso porque llevas una pala y puedes cavar donde te dé tu gana. De repente puedes hacer un agujero y te puede salir comida, dinero o alguna recompensa, incluso un escudo que por ejemplo a mí me salió de la nada. Así que el videojuego en realidad está muy completo y muy entretenido y como ya te decía, esta campaña con historia la puedes abrir a modo online. Tus amigos entran a tu partida y literalmente te van a ayudar a seguir avanzando en la historia, lo cual está a pocas pulgas. Y por cierto, me olvidaba, lo primero que tienes que hacer en este videojuego es customizar a tu personaje, le puedes dar un estilo bien perronzote. Y bueno, con respecto a su calidad gráfica, tiene un toque como cartunizado, un poquito de cel shading y se encuentra en vista cenital, pero gráficos altos tiene muy buenos efectos especiales y buena resolución. Y en cuanto a su jugabilidad, si lo jugamos con el táctil, tenemos varias opciones, podemos utilizar un joystick de movimiento o podemos tocar hacia donde queremos que nuestro monito vaya. Y dependiendo del objeto que toquemos, podemos interactuar con él o literalmente podemos usar los botones como si fuera un RPG. En la parte inferior tenemos nuestro inventario rápido para los objetos que queremos usar rápidamente, tenemos también nuestra mochilita que al abrirla, pues aquí vamos a tener todos los mats y todo lo demás. Tenemos un botoncito para el mapa, otro botoncito para excavar y muchas cosas más, pero está muy bien organizado y responde todo de maravilla. Y si lo juegas con Justin, sorprendentemente puedes controlar absolutamente todo, el inventario rápido, excavar, el mapa, si te metes al inventario completo lo puedes controlar sin problemas, los menús. O sea, literalmente se siente como un videojuego de consola, este sin problemas podría ser un videojuego de pago y valdría la pena. Y aún así, después de todo lo que ya te dije, el videojuego es gratis, por eso se volvió mi videojuego favorito de este top, este es el número 2. En el número 1 y ya para cerrar este top 8 tenemos Rappels Online Fantasy, un videojuego de 1.4 GB el cual sí requiere conexión a internet. Este videojuego ya llevaba rato existiendo pero en PC y ahora ha sido porteado para Android y lo han hecho excelente. El videojuego es tipo MMORPG con una orientación enfocada a la captura de monstruos como los Monster Hunter que puedes capturar algunos, domesticar algunos, enfrentarte a otros. Y pues en general, andar explorando el mundo, haciendo misiones secundarias como farmear, explorar mazmorras y todo eso y también algunas misiones para los NPC. La verdad es que no le presté mucha atención a la historia ya que me estaba esquipeando los diálogos porque lamentablemente se encuentran en inglés y la verdad medio flojera porque este tipo de videojuegos. Casi siempre pasa lo mismo en este tipo de videojuegos. Estaban todos en paz, de repente la oscuridad se apodera del mundo y los tienes que combatir. O las bestias comienzan a ser de las suyas y los tienes que combatir pero por lo general siempre es de lo mismo. Aunque debo decir que el videojuego me sorprendió un montonazo porque a diferencia de todos los MMORPG, ¿qué crees que este no tiene? Así es, el botón automático. Durante los combates, literalmente tú tienes que mover a tu personaje, hacer los ataques como tú quieras y no vas a tener ninguna clase de asistencia y esto está a pocas pulgas. Y cuando vas a hacer las misiones, normalmente le puedes presionar a un botón y tu monito literalmente comienza a avanzar automáticamente hasta su punto de llegada. Pero en este caso, le puchas a dicho botón y lo único que hará es voltear la cámara hacia donde tú tienes que ir y te marca un caminito con flechas brillantes. Pero tú lo tienes que hacer manualmente, nada de que el juego te lleva solo. Y además otra cosa que me gustó mucho es que mientras estás jugando, el HUD está medio limpio, o sea no hay tantos botones que obstruyen tu visibilidad, que esto muchas veces arruina las cosas. Y bueno, retomando el juego, cuando comiences vas a poder elegir entre tres clases diferentes y ser vato o ser morrita. También puedes personalizar a tu monito, le puedes cambiar los rasgos de la cara, los rasgos del cuerpo, las piernas. Hay muchos valores que puedes intercambiar, el estilo de pelo, color de pelo, las marcas que va a tener en la cara. Le puedes elegir el traje que quieres que lleve. E incluso hay una opción medio extraña que activa la cámara, traquea tus rasgos faciales y lo que tú estés haciendo en la cara, tu monito lo va a hacer. No sirve para nada, pero pues está interesante. Y ya una vez que estés en el juego, con el dinero que vayas ganando, recompensas y todo eso, vas a poder estar mejorando tu personaje e incluso le puedes comprar nuevos skins. La verdad es que están muy buenos y fácil, hay como unos 20 diferentes por cada personaje. Y bueno, en general más o menos de eso se trata este videojuego. La verdad me sorprendió mucho un MMORPG sin botón de automático, por lo menos hablando en el universo de Android. Con respecto a la calidad gráfica, tenemos gráficos altos y de hecho si te metes a las configuraciones gráficas, tienes muchas opciones. Si configuras todo al máximo, lo más seguro es que este videojuego se te va a laggear. Yo lo probé con un Snapdragon 865 y no me dio suficiente poder para correrlo a gráficos máximos a 60 cuadros. La única opción para correrlo a 60 cuadros era ponerlo en 720 y bajar un poquito la calidad gráfica. Así que este sin duda es un excelente videojuego para desafiar los dispositivos de la NASA más modernos y recientes, como por ejemplo los que tienen Snapdragon 888 y 12 GB de RAM. Y ojo, no estoy diciendo que el videojuego no esté bien optimizado. Lo que pasa es que tiene demasiada calidad gráfica. Al tratarse de un porteo, la verdad es que no redujeron mucho las cosas. Y pues los gráficos están pocas pulgas. Efectos especiales 10 de 10, excelentes iluminaciones, sombras, reflejos, texturas, calidad, todo está pocas pulgas. Así que es un excelente videojuego para testear los dispositivos de la NASA más recientes. Si acaso recibiste uno de esos de Navidad, es tu momento perfecto para testear esa bestia. Y bueno, un videojuego recomendado al 100%, un excelente MMORPG sin botón de automático con calidad gráfica de 10. Este es el número 1. ¡Suscríbete al 100%, un excelente MMORPG sin botón de automático con calidad gráfica de 10. ¡Suscríbete al 100%! ¡Suscríbete al 100%!